¿Cómo comprar pase de categoría? Ingresa a www.worldlatindancecop.com Da clic en la pestaña Tickets Da clic en Comprar Tickets Ingresa con tu correo electrónico y contraseña de Settle Acepta términos y condiciones Ve a la pestaña Competencia Da clic en Categorías Ingresa la información solicitada Si vas a comprar un pase de pareja o grupo, busca, selecciona y agrega a las personas que necesitas dentro de tu grupo Si vas a comprar un pase individual, debes buscarte y agregarte para poder continuar Da clic en Pagar Selecciona el método de pago Recuerda que puedes pagar con tarjeta de crédito o PayPal Completa el proceso de compra En tu correo electrónico recibirás la confirmación de compra y listo Y ahora prepárate para competir dentro de tu categoría en el World Latin Dance Cup Medellín 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!